Y la relación tiene que ver con que Messi ya está en La Paz, finalmente decidió. ¿Se acuerdan de los estudios que se hizo el sábado por la mañana? Arrojaron un resultado positivo respecto de que no hay ningún tipo de lesión muscular y demás que preocupaba a Messi y al cuerpo técnico. Messi viajó a La Paz con todo el plantel, con el escalón y obviamente, en cuanto a las modificaciones, tienen que revisar cómo está de estado cada uno, pero se entiende que podrían ser parte del equipo titular Fideo Di María y Julián Álvarez, esto tiene que ver con la recuperación, el cambio de aire y además mucho más rápido experimentado por estos jugadores. Pero habló el técnico de la selección argentina y lo estamos compartiendo. El equipo será parecido y estamos contentos con el rendimiento y la altura tiene, bueno, todos sabemos las condiciones, los cambios son importantes también y hasta pueden ser más importantes los cambios que los que salen. Así que en principio, bueno, esperamos a mañana, pero bueno, alguna que otra modificación puede haber, pero el bloque será el de siempre. Se han probado un montón de cosas y al final ya sabemos todos los equipos que van ahí la dificultad que encuentran. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es un tema que no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí, así que está claro, es evidente, porque es evidente que tiene una dificultad añadida y es evidente, pero bajo ningún concepto no nos vamos a quejar. Creo que todo el mundo tiene que ir a jugar ahí, pero es evidente la dificultad que hay y no se puede hacer mucho estando, bueno, en el llano. Tendríamos que ir unos días antes o bastantes días antes y eso ya no se puede hacer. Se trabaja un poco más los otros aspectos, saber explicarle al jugador, el que no ha jugado, lo que se va a encontrar, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta, por más que lo explique. Yo tuve la oportunidad de jugar y antes de jugarlo me mostraron un montón de cosas, hablé con un montón de gente que ha jugado ahí y después cuando te toca jugar la sensación es totalmente diferente. Bueno, depende mucho de cómo se desarrolla el partido, depende mucho de si es un partido muy directo. Al final también lo que tiene esta selección que se va acoplando a lo que se encuentra. Hay veces que hemos sufrido en diferentes partidos y el equipo ha sabido sufrir y hay veces que somos protagonistas con la pelota y que es lo que intentaremos hacer. Es evidente que el gasto energético es diferente, que el ahogo es diferente y bueno, es ahí donde tenemos que estar preparados para lo que venga. Pero si tenemos que cambiar por alguna cosa, ya hemos visto que cambiamos y no tenemos problemas.